¿Cuál fue el objetivo de la institución? En el fútbol mexicano, en el torneo de liga y bueno, el siguiente torneo, con nuestro primer técnico fuimos campeones al tercer torneo, con el siguiente al segundo, con Matosas al primero, ahora con Nacho, pues tratar de ganar algo este semestre que viene. Yo estoy en permanente evaluación por un consejo directivo y yo tengo que evaluar al técnico y el técnico tiene que evaluar a los jugadores junto conmigo. Entonces, así trabajamos en América, pero en ningún momento renuncié, como ustedes dijeron. Yo estoy muy tranquilo porque conozco a mi equipo y no logramos el objetivo de ser campeones, pero el hecho de estar en el Mundial de Clubes y fracasar, como ustedes dicen terriblemente, por algo estábamos en el Mundial de Clubes, porque ganamos algo. Muchos otros equipos no están en el Mundial de Clubes porque no ganaron ese torneo. Entonces, ahora tenemos la posibilidad, estamos a seis juegos, ida y vuelta, tres eliminatorias, de volver a estar. Entonces, vamos a trabajar fuerte para tratar de volver a estar el próximo mes de diciembre. No, yo creo que no ha sido nada grata, la verdad. Teníamos muy, íbamos con mucha ilusión, llevamos unas expectativas de poder jugar un partido contra Barcelona y yo creo que al final no logramos jugar por el quinto y sexto lugar. Nada, fue muy complicado poderlo jugar, pero te reitero, yo creo que no cumplimos las expectativas que nosotros mismos nos habíamos creado. Todo, todo, todo. Yo creo que hoy el equipo no puede pensar en solamente calificar y ser parte de una liguilla, tenemos que estar en una final, en las dos finales, en los dos finales que tenemos y entregar títulos que es lo que la afición quiere. Yo creo que se ha alarmado mucho por los sucesos que ha habido, no te voy a negar que no estamos tranquilos en ese aspecto, se tomarán las medidas que se tengan que tomar, se los hemos hecho saber a los jugadores. Y de alguna u otra forma, si ya cometimos muchos errores, lo que fue en el torneo anterior que nos costó no estar en lo que es una final por las expulsiones que tuvimos. Y luego, bueno, pues también el conato este que hubo en Japón no es nada agradable porque representamos al fútbol mexicano, representamos a la América, pero digo, las medidas se tomarán. ¿Y por qué solo me preguntas a mí si estoy contento con mi participación del Mundial del Club y por qué no me preguntas del grupo? No, porque bueno, tú... Pregúntame el grupo, el grupo, porque somos un equipo, es un grupo. El grupo, pues la verdad, pues fue un partido donde lo teníamos controlado, después lo perdimos, pero la verdad estábamos muy tranquilos y hablamos todo lo que teníamos que hablar en grupo. Y pues yo creo que ahora vamos a seguir trabajando. Pero, ¿por qué? Déjeme hablar del problema de Sambu, de Darwin, esas son cosas que pasaron. Yo creo que ellos, ellos creo que le pueden dar una mejor explicación. Ellos ya están grandes, yo creo que hablamos que no más expulsiones, no más peleas, pero creo que el equipo está bien, el equipo está tranquilo. Se habló, sí, estábamos enojados, porque la verdad que vamos fuera, el objetivo era enfrentar al Barcelona en España, pero pues lastimosamente, ante las cosas que quiere Dios, ahí no se puede hacer nada. Sí, yo creo que sí, porque la verdad somos jugadores profesionales, estamos todos grandes y ya tenemos que comportarnos como tales allá en el campo de juego. ¿Qué pasa con todo esto? Sí, no, ustedes saben que mientras América pierda, va a pasar esto. Mientras América gane, creo que no va a haber esto. Gracias.